Siempre en primera línea de los frentes de batalla, medios de comunicación y periodistas volverán a convertirse en pieza clave de la narración de nuestra historia, el 18 de octubre y en los días posteriores. Por eso, es importante tu participación en este evento. Los días 5 y 6 de octubre se realizará un seminario donde podrás absolver todas tus dudas sobre la cobertura del proceso electoral, incluyendo las cuestiones relacionadas con la bioseguridad en medio de la pandemia. Cada medio de comunicación acreditado puede confirmar la participación virtual de sus representantes en la página www.boliviasegura.gov.bo